¡Suscríbete al canal! la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio rinaba en el viejo caserón cuentan que fue la clima de la barca la flor del barco que era más fallador solo para ella cantó el amor al pie de su ventana pero otro amor por otra mujer nació en el corazón del taura más mental en un pano lento lo creyó bajo su dedo morir por un dolor por eso gime en las noches de tan silencios a calma en la canción que es el broche de aquel amor que pasó y la pena la linda firma adoran en sus alas con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló cuentan que fue la clima de la barca la flor del barco que era más fallador solo para ella cantó el amor al pie de su ventana pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental que un pano lento lo creyó llovió bajo su dedo morir por un dolor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!